Vamos a continuar recordando a uno de los grandes, a un maestro, el señor Juan Sebastián Se llama Amor y Bosmero Yo no quisiera andar de despedida, me duele mucho, me parte el alma Yo no quiero conocer, ni hablar de poco, me arrastraron el mundo, que noche de ti, no me vas a querer Como te suena, como tarde o penas, pues es hora que tu alma muera, por no terminar Por es que la vecina brille las alas, de tus alas se ve, que ahora quieres tu alma Ahora como dice, y aquí, y aquí se termina este amor Amor y Bosmero, me doy de tu vida, hoy que te quiero Y te doy la libertad, de que voy de ese amor, de tu felicidad Amor y Bosmero 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 Yo no quisiera provocarte pena, pues eres hora que tu alma muera, por no terminar Amor y Bosmero 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 Te quiero, te quiero, te doy la libertad, de que vuelves sin voz, de tu felicidad. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Oh, Dios, que extraño tanto el sol de tuya Gracias, que me va a enterar, que no lo sé Si el día de hoy es un sol a llenar Y entonces quiero recordar La recorren las hermosas Y el día de hoy no se pierde En el día de hoy es un día En el día de hoy es un sol a llenar Sencillamente es que nada es un lado El cielo y el cielo y siempre me pone al corazón Sentimental Sentimental ¡Esta paz! Sencillamente es que me canso el serenar Y el cielo gris, el cielo gris siempre me pone en el corazón Sentimental, sentimental